En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y ya ahora sí regresamos con la voz de don Oscar Aguilar Bulgarelli que nos acompaña a través de OndaUned y conversando sobre realidad nacional, medios de comunicación y otras verdades. Una conversación que hemos tratado de arrancar varias veces, esperamos que ya esta sea, como quien dice, la vencida. Y le agradecemos de verdad a don Oscar la paciencia, ya lo hemos conectado por audio telefónico, así que esperamos que no haya forma de que esto salga del aire o falle o nada. Así que bienvenido don Oscar, un agradecimiento muy especial a don Yorgos Castavavakis y a Pamela Jiménez que han colaborado en la producción de este espacio. Y bueno, iniciamos don Oscar conversando acerca de un poco la historia de los medios de comunicación y cómo se establecieron esas relaciones de poder que hoy manejan la política de nuestro país. Así que adelante don Oscar, los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si en esta logramos que el audio no nos falle, por lo menos ahora a través del teléfono conste que ya apague el recibo para que no sea que me lo, si se corta no fue que me lo cortaron por falta de pago, como dicen, ¿verdad? Oye, ahí son las circunstancias, pero vamos a ver, vamos a empezar en primer lugar a agradecerle ese enorme esfuerzo que ha hecho usted, Sebastián, para que esto sea una realidad, porque realmente el esfuerzo que usted ha hecho de manejar la parte técnica y tratar de sobreventar los problemas merecen un aplauso y un reconocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, los medios de comunicación en esta democracia tan alicaída como la que tenemos en Costa Rica, sí, porque hay que empezar por decirlo. Nosotros nos actamos de nuestra democracia y de nuestra libertad y nos llenamos la cabeza de creer que vivimos en la mejor democracia del mundo y tenemos que poner los pies un poco sobre la tierra y decir que no es totalmente cierto. Yo cuando escribo mis libros los escribo y sobre todo los últimos Costa Rica dictadura mediática o tiranía en democracia, no es un libro contra la democracia, al contrario, es un libro para defender la democracia y se hace precisamente señalando los defectos, las ausencias o las falencias, como dicen ahora pesadamente, que puede tener nuestra democracia. Pero bueno, veamos por dónde empezó esta situación hoy día. Yo creo que podemos arrancar hablando de los años de finales de los 40, principios de los 50 del año pasado, en el siglo pasado, y yo, para poner un hito simplemente de arranque, diría que todo este proceso tenemos que ponerlo con la fundación del periodo La Nación, o la Nación, como le dice la gente, no sé por qué, pero en fin. El periodo La Nación, fundado el 12 de octubre de 1946, 1446, tiene un editorial que para mí es muy importante, y no vamos a leer todo el editorial, pero hay un par de frases que a mí me interesa leerlas como arranque de esta conversación con ustedes. Dice La Nación en aquella época que ellos se convertían en legítimos voceros de la opinión pública, legítimos voceros de la opinión pública, o sea, tamaño bautizo, es decir, es que poca gente puede decir que es legítimo vocero de algo, yo no me puedo decir ni siquiera que soy el legítimo vocero, no sé, de mi familia, o de algún amigo muy, no, no, es decir, es que ser el legítimo vocero es hablar en nombre de eso, y ellos dicen que son los legítimos voceros de la opinión pública. O sea, de la opinión general. ¿Y qué es la opinión pública? Bueno, la opinión pública, la gente dice, es que la opinión pública opina. ¿Y quién dice qué es lo que realmente la gente piensa? Porque lo primero que tenemos que tener claro es cómo se forma la opinión pública. La opinión pública se forma por la opinión publicada. Y una vez que se da la opinión publicada, la gente empieza a tener un criterio sobre aquel hecho. No sé si el tema de las tapabocas es bueno o es malo, el negocio no fue un negociado, todo ese tipo de temas. Bueno, antes de que alguien lo denunciara, no era tema de la opinión pública. Empiezas el tema de la opinión pública cuando la opinión denunciada o publicada o publicitada se da con nosotros. Hasta ahí todo muy bien. Tenemos un periodismo que da la opinión de don Oscar Aguilar y de don Sebastián Furnier sobre un externo y son tres o cuatro opiniones diferentes y logramos de esa manera que el ciudadano tenga tres o cuatro versiones u opiniones diferentes sobre un hecho. Entonces ese ciudadano sí tendría la posibilidad de tener su propia opinión y la suma de esas opiniones, a veces muy diferentes, es la opinión pública. Pero ¿cuál es el problema hoy día de la opinión publicada? Que es la opinión única. Desde hace mucho tiempo, el costarricense viene siendo sometido a lo que podríamos llamar la idea única, la opinión única, el pensamiento único. Entonces resulta que prácticamente desde la fundación de este periódico, la gente se ha ido canalizando hacia lo que opinan los formadores de opinión de ese periódico o el editorial de ese periódico. Y esto empezó en aquella época. Y entonces, después de que se consideran los legítimos voceros de la opinión pública, o sea, ellos van a opinar, van a ser los que van a decir cuál se opina la opinión pública, según ellos, dicen además lo siguiente. Hay que vivificar la inconformidad como elemento constructivo, manteniéndola dentro de los límites que ha de imponerle la justicia y no sobrepasando las posibilidades del país. O sea, ellos van a ser los que van a determinar si la inconformidad que existe en un momento dado es legítima, no es legítima, beneficia a los intereses del país o los periódica. Ellos van a ser entonces ya jueces de esa opinión pública. Le van a decir a la opinión pública, usted no debe pensar de esta manera o debe pensar de esta otra manera. No, porque ellos son los que van a vivificar y verificar si la inconformidad es correcta o es incorrecta. Dice, esta inconformidad será si la antítesis del aplanamiento y de la inercia fuentes de estancamiento. O sea, consideran que para que el país no esté aplanado debe convulsionarse a esa opinión pública, pero convulsionarse conforme a lo que es la opinión del periódico. Bueno, yo he citado este editorial y lo he comentado porque esa línea, esa línea es lo que ha orientado no solamente la opinión de ese periódico, sino ahí sí la opinión pública costarricense, porque ha sido el vocero, no de la opinión pública, pero sí de sectores económicamente poderosos que han manejado este periódico. El periódico de la nación, y hay que señalarlo con toda sinceridad, cuando surge surge porque se sentía inconforme ese sector de la sociedad al haberse aprobado en los años principios de los 40 toda la gran reforma social. Y a partir de ese primer tema, perdón, de esa primera publicación, de ese primer editorial, la nación se dedicó a atacar las leyes sociales, el seguro social, señalando lo peligroso que era y por supuesto ser un vocero anticomunista del país. Y a través de eso, empezó a atacar a medios interesantes en aquel momento. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que me senté a conversar con Don Otilio Latte Blanco, expresidente de la República, exdirector y dueño del Diario de Costa Rica, que es un personaje muy interesante, realmente poco conocido en sus vertientes más importantes en este país. Don Otilio, como director del Diario de Costa Rica, por ejemplo, durante los años 40, a pesar de ser un hombre eminentemente derecha, era un verdadero liberal. Y entonces, en su periódico, en el Diario de Costa Rica, dedicó un espacio, y se dio un espacio gratuitamente al movimiento socialdemócrata en Costa Rica, que estaba conformándose a través del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y después los partidos Acción Demócrata, socialdemócrata y Acción Demócrata, y después del mismo Liberación Nacional. Le dio un espacio para que plantearan sus ideas, y ahí escribió Carlos Monge, Isaac Felipe Sofeifa, Rodrigo Facio, Gonzalo Facio. Ahí escribían. Y eran posiciones totalmente contrarias a la dirección del periódico. Eso sí era formar opinión pública, porque no era la opinión del periódico, no era la línea oficial del periódico. Sin embargo, como buen liberal, ¿qué hizo Don Otilio? Les abrió los espacios. ¿Pero esto qué significó? Que la nación, el grupo de la nación, ese grupo oligárquico nacional, se sintió traicionado, se sintió que había perdido sus vocerías, además porque también la tribuna ya había prácticamente desaparecido, y fundan la nación con eso. Tanto así que me decía Don Otilio Lattes, después ya a finales de la década de los 50, una conversación que tuve yo con él, y en que estaba ya prácticamente boqueando en los finales de la vida del periódico El Diario de Costa Rica. Y ese periódico lo estaba cerrando la nación. Me decía, ¿por qué? Porque la nación ha impedido que Dios tenga la publicidad necesaria para que ese periódico subsista. Bueno, y lo que pasó con Diario de Costa Rica igual le va a pasar años más tarde al periódico El Excélsior, y a muchos otros los intentos de la República que fundó incluso el Partido de Liberación Nacional, con Don Pepe a la cabeza, para tener un vocero, y él lo decía, un vocero, contra o enfrente de la opinión sesgada del periódico de la nación. Lamentablemente, todos sus esfuerzos cayeron en... El poder económico de la nación era demasiado grave. Ahí en ese sentido, Oscar, entonces lo que hay es como una estructuración de los grandes, digamos, poderes económicos alrededor de este medio que se llama La Nación, ¿verdad? Y que entonces, a través de eso, ahogan, digamos, cualquier otra iniciativa mediática que pretenda surgir. En ese contexto, a los años, también surge otro medio que un poco ha asumido ese rol, digamos, y que incluso logró sobrevivir a embates grandes, como la entrada, por ejemplo, de Repretel, que es Teletica. Teletica es el otro gran, tal vez, bastión de opinión pública y que tal vez tras las decisiones un poco tontas de la nación de perder su foco en el periodismo y enfocarse en el parque viva y todas estas inversiones, Canal 7 tal vez ha ido como ocupando un espacio en la opinión pública que no tenía antes. Bueno, es que ahí vamos a otro, ya pasamos a otro punto que es los otros medios de comunicación. Porque no solamente las naciones, tenemos la radio y tenemos la televisión. La radio, para hablarlo muy rápidamente, es un medio que ha tenido una importante transformación, yo diría, a desmejorar y no a mejorar. ¿Por qué? Porque la radio empezó como las radios familiares. Radio City era de Antonio Murolo, Radio Cristal de los Barahona, América Latina, Don Ramón Aguilar, Colombia de la familia Alfaro, etcétera. Pero poco a poco se fueron concentrando. Fueron perdiendo sobre todo cuando fueron enfrentando grandes problemas económicos y hoy día esas radios están concentradas profundamente, especialmente, especialmente en Central de Radio. ¿Y por qué es cierto el caso de Central de Radio? Porque Central de Radio vino a monopolizar prácticamente el tema informativo del país. Me pueden decir que ahí están los noticieros de Colombia, los noticieros de Radio Actual y de Radio Universidad. Sí, lo que pasa es que si usted le pregunta a la gente el 90% de la audiencia noticiosa radial lo consume Radio Monumental. Nadie les ha dicho que lo hagan, lo que pasa es que el poder económico que hay detrás, a través del mexicano Ángel González, el dueño de Repretel, ha hecho que ahí se consente y desaparecieron entonces los radioperiódicos de Radio Reloj, de otra estacioncita que había por ahí y quedó todo concentrado en una voz que dice que es voz del pueblo de Costa Rica también y en unos señoritos que hacen el noticiero y que escogen cuáles son las voces que llevan a esos noticieros. Normalmente son los famosos intelectuales o intelectuales, los intelectuales que van también formando esa opinión. En el caso de la televisión es interesante que el que plantea la necesidad de la televisión en Costa Rica es don Pepe Figueres en su primera administración pero lo plantea como una como una necesidad de que el país tuviera una televisora única frente al Estado perdón y del Estado. ¿Quién se opone a la idea de don Pepe? La Nación, por supuesto, ahí están centenares de artículos editoriales y para no serlo largo al final después incluso vinieron gente de la UNESCO hicieron estudios etcétera. Al final se acepta que la televisora en Costa Rica sea una entidad sea una actividad privada pero que el Estado se reservará una frecuencia para que pueda haber algunas televisoras del Estado o entes estatales dedicados a la comunicación. Y son sectores privados que empiezan a tener acciones incluso muchos de ellos familiares precisamente son son televisoras pequeñas de corte repito muy muy familiar empiezan surgir los Totela incluso don Daniel Oduber tuvo intereses en Canal 6 y la familia Picado don René Picado asume junto con el ingeniero Carlos Reyes 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 gracias el inicio de Canal 7 pero para no entrar en detalles en resumen es la ABC de Estados Unidos la que realmente asume una parte importante accionaria de Canal 10 ¿qué pasa? que en los años 70 hay una ley que señala que los extranjeros no pueden tener medios de comunicación en Costa Rica entonces aquellos extranjeros que tenían medios de comunicación aparentemente hacen que venden sus acciones a costarricenses realmente convierten a los costarricenses muchos de ellos en testaferros de estas inversiones extranjeras como fue el caso de la ABC y posteriormente ya a principios de los años 90 esta ley se cambia y los extranjeros pueden ser dueños de medios de comunicación en Costa Rica y por eso aparece en Costa Rica Repretel al frente de la cual hay un mexicano que se llama Ángel Renigio González y González que es una persona pues de un capital digamos no muy claro en sus orígenes que trabajó en televisión en televisoras mexicanas especialmente en lo que fue la televisora estatal mexicana que cuando se nacionaliza se convierte en tevia teca en buena parte pero él en esas negociaciones obtiene un capital y muy buenas conexiones tan buenas conexiones que le permiten que lo saquen de la cárcel en México y se vaya a Miami donde instala todo un verdadero emporio mediático en América Latina porque es dueño de más de 35 empresas de televisión en América Latina más de 350 cadenas de radio de igual número de salas de cine en América Latina en fin un verdadero emporio mediano y en Costa Rica se adueña de Repretel y si ustedes ven en este momento Repretel es un concentrador enorme de frecuencias de televisión y de radio porque a su vez es el dueño de central de radio todo esto fue haciendo que el país se fuera haciendo aparte aguas y dos fuerzas mediáticas muy importantes a finales de los años 80 sobre todo unieran sus esfuerzos sin decirlo abiertamente a la gente pero que en sus acciones ya con el tiempo uno ve que son acciones coordinadas que son Canal 7 y el periódico de la nación el periódico de la nación y Canal 7 a partir de los 80 empiezan a mandar en la opinión pública costarricense a través de el manejo de la opinión pública a través ahora sí de una opinión publicada sumamente poderosa y para esto ha utilizado una figura que a mí me encanta el nombre que les dio un pensador mexicano y que les llamo los intelectual dice don Héctor Aguilar que no es familia por supuesto que el intelectual es el que viene a sustituir al intelectual universitario que antes de que surgieran los intelectuales era lo usual bueno que en los medios de comunicación más o menos con cierta libertad los intelectuales los estudiosos los académicos los científicos etcétera de las universidades que eran académicos universitarios vertieran su opinión sobre las opiniones sobre los diferentes temas nacionales pero hoy día estos intelectuales fueron cambiados por los intelectuales o sea los que teniendo algún conocimiento se van a dedicar a hablar por la tele por los medios de comunicación y entonces son los que nos aparecen un día en una estación de radio nos aparece el otro día en una televisora nos aparece en el otro día en la página 15 de la nación nos aparece en un día monumental y el otro día en canal 7 y son los mismos que dan vuelta y que son contratados contratados por esos medios y cuando ustedes ven alguien que escribe en la página de opinión de la nación no es alguien que le pareció inconveniente o conveniente dar una opinión y mandó un artículo y la nación se lo publicó no son personas que están en la lista de escribidores oficiales del periódico y el periódico incluso le puede decir ese escribidor esto no se lo publicamos como le pasó a Miguel Sobrado hace pocas semanas que mandó un artículo sobre el tema de los pensionados y simplemente le dijeron no no se publica porque lo que usted dice no es cierto ¿cómo que no es cierto? si no es cierto y punto y lo que estoy diciendo está en un en un correo electrónico que la nación le mandó a Miguel Sobrado que lo estoy reproduciendo en el libro que estoy terminando ¿por qué? porque no está dentro de la línea editorial y ahí vamos a ver esto es tal vez don Oscar otro otro momento tal vez digamos que que desnuda digamos todo lo que hay detrás de los medios de comunicación y de este sistema mediático es el momento en que se infiltran los Panama Papers unos papeles que vienen del otro lado del mar que nadie supo de dónde salieron este ahí de un tal Mossack Fonseca y en que aparecen un montón de nombres interesantes que desnudan una realidad digamos que Costa Rica no tenía clara y es que en la mayoría de los países del mundo los accionistas de los medios de comunicación son información pública son información transparente que se conoce digamos y entonces uno sabe a qué línea responden los medios de comunicación pero en Costa Rica los medios de comunicación siempre han dicho que son medios objetivos y neutrales ese es el discurso no hay digamos una claridad ideológica de los medios como uno la ve en Estados Unidos incluso donde uno sabe este es liberal este es derecha este es izquierda uno sabe para dónde apunta cada uno pero aquí en Costa Rica hay un disfraz digamos de neutralidad que cuando se revelan los Panama Papers es tal vez una única fotografía que tenemos de qué hay detrás de ese escenario mediático que vemos todos los días digamos plasmado en una agenda política mediática en los diferentes medios de comunicación bueno aquí pegamos un brinco bastante grande en el en el relato pero no importa vea está este libro los papeles de Panamá que les sugiero que esté interesado que lo compre está hecho por Frédéric y Bastian Obermeyer que son los periodistas fundamentales que llevaron a cabo esa en su mano esa investigación digamos de primera mano los Panamá Panamá Paper es la estafa mundial más grande son 11 millones de documentos de esos 11 millones de documentos en 70 mil se mencionan a Costa Ricente lo interesante es que esta oficina los Mossack Fonseca Fonseca el socio Fonseca es Costa Ricente es de origen Costa Ricente su papá es Costa Ricente su abuelito es Costa Ricente y está ligado a una serie de familias muy importantes de Costa Rica muy muy importantes tanto que es en el bufete de una sobrina de él que se llama doña Carla González que fue viceministra y ministra de transportes junto con otro abogado muy famoso que se llama Otto Guevara que a finales del año 80 fundan en Costa Rica la oficina de Mossack Fonseca de Costa Rica y que fue la fuente a través de la cual ya otros bufetes muy famosos como Facio y Cañas etc se dedicaron a llevar a Panamá las acciones necesarias para crear en los países fiscales del Caribe una enorme cantidad de cuentas a través de las cuales importantísimas empresas nacionales depositan su dinero para evadir impuestos vean que interesante dice Mossack Conseca porque esto es un capítulo importantísimo en el libro que estoy terminando Costa Rica en el bolsillo dice Mossack Fonseca en su sede en Panamá en los documentos que ellos dan para publicitarse a sus clientes que la función primordial de ellos es orientar a sus clientes en la evasión de impuestos evitarle las cargas que puedan tener por problemas de divorcio separaciones o rompimiento y sobre todo evitar la carga impositiva de las empresas a los estados eso es lo no lo dice lo dice las hojas de propaganda de Mossack Fonseca de Panamá a sus clientes lo grave es que Mossack Fonseca es un bufete y en bufete y en Panamá hay otros uno con apellido Morgan y otros en que también se dedican al mismo trabajito llevar la plata a los paraísos fiscales bueno Mossack Fonseca fue eso sí el bufete panameño a través del cual un personaje hoy muy famoso que fue el rey de España que se llama Juan Carlos y que dicen que fue el primero llevó platilla a los paraísos fiscales a través de ellos fue una de sus de sus acciones bueno pero qué pasa con Mossack Fonseca y Costa Rica que cuando uno ve quienes depositaron los dineros en los paraísos fiscales los grandes medios de comunicación están en esa lista en esa lista está toda la playa de empresarial de la nación desde la nación misma hasta la servicería Costa Rica hasta los desarrollos turísticos en Papagayo en fin la lista es verdaderamente impresionante tanto que la nación cuando sacó unas publicaciones sobre esto de los papeles de Panamá le dio a los Jiménez un nombre muy especial dijo una familia con los pies en el Caribe ¿por qué? porque una enorme cantidad de empresas ligadas al emporio de la nación tienen sus dineros depositados buenos pero lo más interesante no es solamente los papeles de Panamá es que cuando viene y aparece a principios de la década de esta década que estamos terminando o sea por ahí del 2010 el tema de la evasión fiscal resulta que los grandes grandes evasores fiscales también están ligados en primera fila a los medios de comunicación entonces muchas veces nos han hecho creer que es necesario aprobar esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó y que estamos pagando todos pero no le dijeron al país que de esta ley y todo el apoyo que le dio a esta ley el periodo de la nación por ejemplo que le dio Ignacio Santos en en canal 7 que llevaron a todos los intelectuales sabidos y por haber a hablar solo a favor de esta ley y nadie en contra nadie dijo que los medios de comunicación que apoyaban esta ley estaban en la lista de evasores fiscales y nadie le dijo al país que la evasión fiscal equivalía a 8 puntos del PIB o sea que estamos hablando de que equivalía a 4 billones de colones y que esos 4 billones de colones era casi 4 veces lo que se iba le iban a sacar al país con los IVA y con los nuevos impuestos que están en este proyecto y nadie le dijo al país por ejemplo que oye lo que le voy a contar en esto que detrás de esta ley había una situación muy especial y era que perdonaban los los intereses y las multas por mora de todos aquellos que no habían pagado los impuestos de la renta y que los perdonaban con tal de que fueran a pagar el el principal les perdonaban la mora y les perdonaban los intereses bueno voy a ponerle un solo caso de los que se habían perdonado resulta que una empresa muy importante le debía al IDA 63 mil millones de colones oiga 63 mil millones de colones y ese 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 cobro estaba ya en tribunales doña Laura Quincilla había ordenado que no se hicieran arreglos con ningún moroso bueno pero pasa esta ley y hay la posibilidad de que esa empresa que debe 63 mil millones llegue y haga el arreglo de pago entonces el estado le dice eso fue esta ley se aprueba en diciembre del 2018 y ya para enero esa empresa había hecho el arreglo de pago y de los 63 mil millones 63 mil millones que era la demanda pagó 23 mil millones o sea se ganó 40 mil millones 40 mil millones gracias a esta ley que nos dijeron que era la salvación del fortalecimiento de las finanzas públicas que hubiera sido más fácil que le hubiera cobrado a esta empresa la deuda completa le perdonaron 40 mil millones y saben cómo se llama esa empresa cervecería Costa Rica y saben por dónde hay socios de la cervecería Costa Rica en el Periódico de la Nación son los mismos exactamente los mismos y ya al Periódico de la Nación don Luis Guillermo Solís le había perdonado una deuda de 3 mil 500 millones de colonos por una defraudación fiscal porque hicieron literalmente y perdóname el giro popular de la frase un verdadero chorizo en la compra de las rotativas para el periódico ¿qué hicieron? hicieron un juego de que las rotativas que estaban ahí estaban ya instaladas y funcionando se las vendieron a una empresa esa empresa se financió con un banco y hoy es parte del Escocha Banco en ese banco lo presidía un señor de apellido Lieberman que después era también vicepresidente de la República y don Luis bueno para no se larga la historia esa empresa que lo compró terminó alquilando esas máquinas a la nación pero todo el proceso de venta alquiler de contra alquiler y de contra ventas y compraventas que se hacían a través de entidades bancarias terminaron en una empresa en Belice y esa empresa de Belice fue la que terminó alquilándole la rotativa que nunca salió de llorante para evadir impuestos 3.500 millones se los perdonaron no eso los tuvieron que pagar pero saben por qué porque ya estaba dispuesto que en agosto del 2018 los representantes del periódico de la nación el señor Echeverría Jiménez el señor González Jiménez que hoy es el director del presidente de la nación y sus abogados ya estaban en proceso penal penal pero resulta que simultáneamente le perdonaron a Canal 7 2.500 millones de coronas en impuestos porque Canal 7 reconoció que había hecho también un juego de facturación y sub facturación con una empresa que casualidad de Panamá para la compra de materiales televisivos y es muy sencillo los que hemos estado por ahí alguna vez en el mundo de la televisión sabemos que simplemente se iban a un screening una venta de programas y la compra la hacía una empresa panameña que esa empresa panameña pues compraba a la hora en 10 dólares y se la vendía al canal en no sé 25 y esa diferencilla de precio era una disminución en impuestos de la renta obviamente bueno 2.700 millones le cobró el Estado y tuvieron que pagarlo porque ya iban también en el mismo camino penal entonces no vamos a ver aquí partimos en general desde desde el surgimiento de los medios de comunicación hasta hasta lo más reciente digamos del juego del político de los papeles de Panamá y todo vemos esa relación de poder histórica entre esos grandes medios de comunicación que construían entre unas grandes comillas la verdad verdad que la gente escuchaba la verdad publicada como la mencionaba usted hace un rato y pasamos de ese escenario en que son esos grandes medios de comunicación los que construyen la verdad publicada a esta marea de información que tenemos hoy en día verdad y en donde digamos las redes sociales por un lado abrieron digamos el espectro de la discusión democrática pero con otro por otro lado también abrieron el espacio para la creación sistemática de mentiras a través de redes y eso le da poder a otros grupos económicos y políticos y sociales lo vimos muy fuertemente en la campaña pasada o sea como las fake news digamos y el uso de la posverdad abiertamente digamos manipularon la opinión pública y nos llevaron al resultado que tenemos hoy ¿cómo ve usted el cambio en el juego de poder con la inclusión de estos nuevos medios y ¿qué está viendo usted que está ocurriendo con los grandes poderes mediáticos en una construcción de la verdad que cada vez parece más desdibujada? Le voy a hacer unas preguntas a usted ¿usted tiene teléfono celular? ¿me conté? Sí, por supuesto sí y en el teléfono celular suyo estoy seguro que debe tener algunas ¿cómo se llama? baja ahí para poder ver algunas cosas del Zoom y no se cuenta totalmente y debe tener algunos medios de comunicación por supuesto que sí ¿tiene la nación? tengo a la nación sí pero también tengo a CR y tengo el mundo CR ¿tiene Teletica? también lo tengo sí ¿tiene CR hoy? exactamente sí ¿tiene la república? también sí ok muchas gracias pero también tengo el semanario y tengo o sea ah sí claro ah bueno el semanario sí ¿qué más? vamos 4 a 1 el país CR informático no sé hay varios medios de comunicación pero sí es cierto digamos que dentro o sea que dentro de los grandes medios que se armaron dentro de las redes responden a los mismos intereses porque CR hoy el observador etc hay una cosa mi querido Sebastián que yo a usted no lo puedo comparar con un ciudadano de a pie porque usted es una persona que vive en un mundo intelectual a Dios gracias que sí digamos de un trato un poquito más alto que es un hombre que ha estudiado tiene un título universitario trabaja en una universidad que se yo pero yo le aseguro que esa misma pregunta me monto en un bus y hago esa misma pregunta y muchos de los periódicos que usted me ha dicho que son que no son parte de ese gran proceso no están pero que la nación y canal 7 y monumental los tienen en sus celulares de eso le aseguro que sí entonces ahí empiezo a responderle su pregunta el gran problema es que como lo dijo doña Janina Zennini quien montó los famosos centros de investigación de la nación cuando renunció porque le quisieron manipular una información periodística a raíz de las elecciones digo esta frase los espacios para hacer periodismo independiente en la nación se han venido reduciendo y por qué bueno porque precisamente no hay periodismo independiente cuando lo que hay es una manipulación de la información que se quiere desplegar entonces es cierto que sobre todo en el siglo 20 21 perdón la proliferación de nuevas formas de comunicación a través de internet a través de las redes sociales en general se ha multiplicado pero entonces ahí tenemos que ver varios detalles no simplemente que hay más donde opinar primero hay que tener mucho cuidado en las redes porque en las redes igual se manipula igual se miente tengo aquí una una publicación de Humberto Eco célebre pensador italiano que dice Humberto Eco las redes sociales le dan espacio a los idiotas eso es lo que dice Humberto Eco pero dice las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablan hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho de hablar que un premio Nobel o sea ese del bar era en Costa Rica lo decimos de esta manera decíamos a palabras de borracho oídos de cantina entonces no pasaba del del bar pero ahora resulta que va y se mete a opinar y dice lo que se le ocurre sin que nadie pueda decirle mire usted está diciendo una tontera porque en el momento en que usted le dice a alguien mire usted se equivoca por estas razones le cae aparte de la tropelía que le pueda contestar el tonto del barrio le puede contestar una cantidad de personas que coincidieron con él a pesar de que sea una barbaridad lo que pueda decir entonces llega un momento en que usted está en las redes sociales usted solo frente a 100 y llega un momento que ya no se puede y don Oscar en eso ah bueno no es que eso por un lado digamos aparte de eso digamos que esa es la virtud de la amplitud que puede decir bueno pero vea que bonito entonces el barrio tiene derecho bueno está bien perfecto magnífico lo halago y lo perfecto pero el tema es cuando viene el otro tema las famosas mentiras las famosas mentiras a través de las redes que son inconmensurables inmensas pero que tampoco es que se crea que en las en los medios tradicionales no hay mentiras claro que los hay y más graves todavía una mentira en las redes fue que John Dark no sé 48 horas y quedó en un periódico quedó para toda la vida por eso como dice el Papa Francisco el gran problema de informar es si cuando usted informa está diciendo la verdad o solo una parte de la verdad porque si usted opina solo una da a conocer una solo una parte de la información está mintiendo en la otra mitad en el sentido que no la está dando a conocer luego hay que tener mucho cuidado en la en la parte digamos ética de la información cuando yo digo algo contra una entidad o contra una persona es es verdad lo que estoy diciendo o es mentira porque si es mentira estoy difamando y estoy destruyendo a esa persona o a esa institución los que hemos sido víctimas de esto sabemos lo que lo caro que sale cuando a usted le dicen algo que es mentira mire le voy a poner un ejemplo a mí una vez en un centro funcionario público dijeron una cosa falsa mía de mi función no mía incluso de varios compañeros de la institución y cuando fuimos a decirle al periódico mire esta es nuestra opinión este periódico nos obligó a comprar un espacio pagado para poder publicar nuestra opinión entonces ese tipo de cosas son las que la gente tiene que saber para saber manejarse ahora esas redes son tan peligrosas si no se saben manejar si la gente no sabe discernir entre la verdad y la mentira que hoy día hacemos con un twitter como digo yo o empezado lo dicen de esta manera este con un twitter hasta el presidente de los Estados Unidos y aquí el presidente que tenemos yo le diría que fundamentalmente fue hecho en redes sociales fue montado en redes sociales y ahí es el peligro entonces de que esas redes si no existe realmente una gran información al que la tiene al que la maneja para que pueda discernir entre lo que es cierto o no lo es entre lo que es verdad o es mentira en lo que es información positiva o negativa y que tenga entonces una opinión certera son sumamente peligrosas don Oscar esta es una pregunta que nos deja la compañera Pamela Jiménez que fue coproductora de este espacio digamos en este momento en que el país y el mundo viven una transformación sin precedentes o sea nunca antes en la historia el mundo había cambiado tan rápido y tan drásticamente como lo que está ocurriendo ahora con este coronavirus y lo dicen los historiadores desde la segunda guerra mundial no había habido un cambio tan drástico en el mundo se quedaron cortos en este cambio tan trascendental de la salud la economía la educación si nos tratamos a las redes sociales notamos que existe una discusión entre lo público y lo privado cómo contribuyen las discusiones que se dan en estos espacios virtuales a la construcción de la democracia y el bienestar del país y si tienen esas discusiones fuera de los grandes poderes fácticos alguna incidencia política o simplemente somos un rebaño que se deja ir digamos por esos grandes poderes fácticos que al final digamos de alguna forma podrían manipular las redes también vea ahí ese último detalle de su pregunta es el que tiene realmente la miga de la pregunta los poderes fácticos manejan las redes para convertir a la sociedad en una manada yo le diría que lamentablemente sí lamentablemente sí ¿por qué? por lo que le decía yo hasta el principio cuando le preguntaba la gente dice yo ya no compro la nación porque la nación pero lo tiene en el celular y ya yo no veo a Nachito por tal y cual pero lo tiene en el celular y así sucesivamente entonces estos grandes medios con su poder económico y mediático y de penetración ha logrado que aquel que ya no lo sigue en su medio habitual escrito televisivo radial lo siga a través del aparatito que tiene en sus manos que ya dejo de ser un teléfono obviamente que es todo un instrumento comunicacional y además usted dice bueno pero puede ver otras cosas y los otros los usan para usar el whatsapp y el chisme y lo que pasó en el barrio y la conversación con el amigo y la porno y toda la cosa entonces todavía es fundamental el manejo de esa opinión pública a través de los grandes poderes ¿por qué? porque también hay otra cosa la réplica vamos a suponer que en efecto hoy la nación la lee muy poca gente veintitantos mil una encuesta que me pasaron un día y que yo no la creo mucho pero en fin digamos pero que sigue está reducido a una tercera parte de lo que era hace diez años por eso están perdiendo plazo pero lo que pasa es que así como en el escritorio de un ejecutivo de un ministro de una empresario importante tal vez usted no encuentra ni el semanario ni la extra pero la nación la tiene o sea es una selección realmente yo le preguntaba al embosador de periodicos aquí me va a ir y le decía dice una cosa ¿cuántos periodicos venden más de la extra que de la nación? me decía un montón más pero ¿quién te come a la nación? ah dice vendo más extras a los que pasan a pie pero más nación a los que pasan en carro fue la definición que el medio de aquí interesal entonces ¿qué pasa? son medios lo mismo que la nación que van dirigidos a los sectores formadores de opinión entonces es el tipo que cuando llegó a su trabajo llegó a su casa o vio algo en su teléfono celular dice no estás equivocado Sebastián porque leí en la nación que tal cosa dijo Nachito que tal es que en Canal 7 entrevistaron al fulano al intelectual entonces esos otros que tienen la libertad lógicamente decirlo otra vez de su de su medio de su teléfono de su computadora o lo que sea lo que hace es reproducir la opinión de los grandes medios tradicionales o sea ¿y quién es los medios tradicionales? pues los grandes organizadores vea usted con todo y todo que es tan grave para el país lo de los la evasión de impuestos si ha corrido un poco más en las redes pero es que eso es tan grave que es para que este país estuviera en este momento solidianzado frente a la asamblea legislativa exigiendo que no le den un centavo más o no cobre un centavo más ni pongan una ley más por un centavo de impuestos hasta que esta gente no pague los cuatro billones que deben y que tienen refugiados en los paraísos fiscales y no vemos ese peso digamos no vemos ese peso de discusión no vemos a la gente indignada con eso no vemos algunos salen ahí diciendo que barbaridad que no es es más vea usted pesó más en la opinión pública todo lo que se dijo acerca de los privilegios de los funcionarios públicos pesó más en la opinión pública todo lo que se dijo acerca de que es una barbaridad que en este momento no les rebajen el sueldo porque no están trabajando cosa que es mentira pesó más en la opinión pública la semejante estupidez porque no tiene otro término utilizarse que sacaron sobre los profesores una niña periodista del MEC que lo que dijo fue cuatro barrabasadas y eso pesó más pesó más el estigma que crearon con las tensiones de luz que es lo más injusto que se ha creado porque se llevaron en banda precisamente por unos pocos por unos pocos se llevaron en banda a miles de personas absolutamente inocentes del prejuicio se llevaron todo eso tuvo más peso que decir que los dueños de los periódicos que estaban diciendo eso eran defraudadores fiscales y una pregunta justamente que nos hace don carlos contreras montoya nos pregunta en este momento como la evasión que está tan documentada y estas relaciones de poder establecidas que ya están clarísimas ¿verdad? ¿cuál es su opinión sobre la actuación del ministerio de hacienda e inclusive la contraloría general de la república que debería estar controlando al estado sobre las actuaciones de los entes públicos para digamos actuar con estas personas evasoras fiscales alcahuetería corrupción complicidad nos merecen otras imagínese usted que en el mes de febrero de este año no vamos a ir más atrás el ministro renunciante de hacienda dijo siendo ministro que la evasión fiscal de este país equivalía a ocho puntos del PIB o cuatro billones de colores lo dijo como ministro de hacienda yo creo que en buena parte eso le costó porque dijo que había que cobrar esa plata y es más planteó la posibilidad de un crédito con el banco mundial que lo había mandado aquí a ser ministro de hacienda para para actualizar los procedimientos técnicos de hacienda para poder establecer relación entre evasión propiedades cuentas corrientes etcétera y poder cobrar más eficientemente bueno y resulta que este señor dijo eso y si es casualidad quince días después lo votan le salió güero y entonces ahora que está en la calle pero está de vocero en todos estos ya se le olvidó lo que dijo y ahora este señor en la calle una vez que lo pusieron pasitas en la calle quienes lo trajeron entonces si dice que hay que poner impuestos que antes cuando estaba en inter dijo que no cómo es posible que la señora ministra que concha no es paciente mío esté ganándose nueve mil quinientos millones al mes nueve perdón nueve millones y medio al mes dice mal dice mal nueve millones y medio al mes después de que estuvo alegando contra los altos salarios en la administración pública y fue la que inventó el estigma de pensionados de lujo y no sé qué montón de cosas ah pero ella violó la constitución política violó el principio de legalidad en 600 mil millones de corones 600 mil millones de corones para pagar la deuda de vencimiento pronto que según ellas si no el país se iba a pique que había no pagar aquello era imperdonable y violó la constitución política que dice que no puede hacer nada si no está autorizada por ley y pagó 600 mil millones contra lo establecido en la constitución y nadie la llevó a juicio al contrario la nación la aplaudió Juana de Arco pero sabe que lo que la gente no fue fue quienes eran los dueños de sus bonos yo le puedo decir que eran ciertas instituciones del estado algunas pero estaba toda la banca privada y había un medio de comunicación que tenía la platilla comprada en bonos que si viera que yo tengo la mala costumbre que no me cago el cuento y entonces me fui a ver a quienes habían pagado y y y quienes están en esa lista Oscar ya le digo los bancos sobre todo la banca privada y muy fácil usted va vaya y busque los estados financieros de la nación que si están publicados porque como están en bolsa tienen que publicarlos usted ve que casualidad que en esa época cuantos bonos de aventimiento pronto tenía la nación Don Oscar y algo muy muy interesante y es que vamos a ver en este en este contexto a pesar de que han sido las instituciones públicas prácticamente las que han salvado al país del colapso porque realmente no contesté su pregunta con la autoridad suya como doctor en historia cofundador de la una de la uned del sinart que le podría decir digámoslo en positivo porque ya sabemos lo negativo en positivo que le deberíamos decir en este momento al presidente de la república para darle rumbo a esto para que la salida de esta la peor crisis en la humanidad después de la segunda guerra mundial Costa Rica salga adelante vea a mí me tocó vivir muy de cerca muy muy de cerca porque era parte del gobierno la crisis de Carazo y o la llamada de Carazo que realmente no fue de él pero la crisis de aquellos años que en primer lugar es incomparable con esta incomparable esto viene a cambiar el rumbo de la humanidad en una forma que todavía no tenemos idea y que decir que es lo más grande después de la segunda guerra no hay nada bueno ahora usted me decía que cuál puede ser el papel de la comunicación y el y el ciudadano con esta primero me quiero contestarle esa primera pregunta yo creo que el ciudadano tiene que entender que tiene que tener juicio crítico por amor de Dios dejen de pensar únicamente que qué barbaridad que a la juega contratara a su aburrido pensemos en cosas que realmente tienen una trascendencia usted me está escuchando a lo mejor y mañana no tiene trabajo así de fácil pero seguimos sacándonos el camelo que nos dicen en la asamblea legislativa el camelo que nos dice la ministra de planificación el camelo que nos dice una incompetencia absoluta como es el actual ministro de hacienda que siguen los lineamientos del fondo monetario internacional y yo voy a decir aquí una cosa que no le va a gustar a mucha gente porque claro hay mucha gente que no les gusta el nuevo gobierno de Argentina para mí ni fu ni fa no es mi país pero tengo que reconocer que el gobierno de Argentina acaba de hacer un arreglo con el fondo monetario internacional muy favorable para Argentina estando la Argentina poniéndose de pie frente al fondo diciéndoles no señores aquí vamos a hacer las cosas como las necesita la gente el pueblo de Costa Rica ¿qué fue lo que hizo Caras cuando echó a los del fondo monetario? muy sencillo le dijo yo no es que no voy a pagar eso es una interpretación equivocada de la gente Caras nunca dijo Costa Rica no va a pagar lo que le dijo al fondo fue vamos a pagar como podamos pagar que es diferente yo no estoy negando ninguna deuda pero voy a pagarla como pueda pagarla porque primero tengo que darle de comer al pueblo de Costa Rica y entonces cuando yo veo al banco central ya no con seis mil sino con ocho mil millones de dólares hay guardaditos y que el señor presidente ejecutivo que mandó el fondo monetario internacional dice que no va a tomar dinero de eso para facilitarse al ministerio de hacienda y que no tengamos que envejucarnos con préstamos internacionales porque eso sería una mala señal para los posibles compradores de bonos o posibles interesados en adquirir deuda costarricense yo digo señor quítese el fondo ya el gorrito de fondo y saca su calvita y se la pone al pueblo de Costa Rica a disposición con lo que tiene adentro de ella un poquito de cerebro ¿qué le diría yo al presidente de la república? después de que viví aquella experiencia que se haga caractita eso es lo que yo le digo ¿en qué sentido? en el sentido primero que sea él el que tome decisiones que sea capaz de tomar decisiones que sea capaz de gobernar que asuma el liderazgo que tiene que asumir pero para eso el gran problema de este señor es que no sabe lo que es eso no sabe lo que es ser verdaderamente líder porque nunca es un chichito de 40 años mire el doctor Calderón Guardia llegó al poder a los 40 años de edad la misma edad que tiene ese caballero ¿cuál es la diferencia? el equipo aquí era un equipo de primera división este no es un equipo ni para un torneo de barrios capitalinos del grupo no llegan ni a mejenguetes ese es el gran problema y perdónenme que decirlo porque a la gente le da temor hay que decir el país está en una situación tan grave que hay que decirlo sin miedo porque con miedo el país no va a salir adelante el gobierno no puede salir adelante con un equipo de mejengueros tiene que tener un equipo de primera división y lo hay en el país imposible posiblemente ese equipo de primera división tenga más bastante más canas que las del actual gabinete y colaboradores tengan más opinión posiblemente mucha gente que revolotea ahí en esas esferas no les vaya a gustar pero ¿para quién gobierno? ¿para sus amigos o para el pueblo? realmente hay una cosa que tenemos que ser claros cuando se empezó este proceso de crisis hace cuatro meses nos dijeron en cuatro meses y estamos otra vez igual no ya se sabía que no iba a ser así pero ahora aún los mentes más optimistas dicen que esto es un proceso que nos va a llevar de año a año y medio para empezar a salir ¿y qué vamos a hacer durante año y medio? yo les voy a decir una cosa quien les puso la papa en la mano para empezar a salir de esta crisis a mi juicio a mi modesto entender como decía Alberto Portez a mi modesto entender fueron los alcaldes de Santana de Estajú ¿sabes por qué? no porque se revelaron sino porque le dijeron déjenos probar déjenos probar yo creo y me pregunto ¿y por qué no decir bueno vamos a tomar estos tres cantones como una especie de plan piloto para ver si en efecto este país es capaz de tomar decisiones y no hacer las estupideces que se hicieron cuando dijeron hay apertura que dijeron que todo el mundo tenía derecho a hacer fiestas e irse a borrachar a los bares no entendieron lo que era la apertura bueno ahora lo vemos en tres cantones un plan piloto para ver si poniendo como ejemplo el resto del país entiende que a lo mejor sí podemos salir pero tiene que buscar otras soluciones no es poner la pizarra del bingo diario a ver cuántos cuántos se murieron y cuántos se contagiaron y que la gente no sepa o que hoy llegue una ministra y diga ah yo no sé cuánto da ese proyecto un montón con ese equipo de mejengueros no sale adelante entonces mi primer usted me dice ¿qué le diría yo al presidente que haga? vote a su gobierno y ponga gente que sepa que tenga experiencia que pueda ayudarlo a usted a conducir pero no es no es y una vez se lo digo que se lleve a la junta de directivos de la UCAEP y la meta ahí ni a la meta tampoco no 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 es un equipo nacional de experiencia y los hay y los hay hay gente que se ha cansado de mandarle mensajes gente de experiencia y no ha escuchado don Oscar tal vez tal vez mi primer consejo si no ha escuchado es aconsejarle que se lava los oídos a lavarse los oídos es la recomendación que hace don Oscar Aguilar Bulgareri a don Carlos Alvarado actual presidente de la república don Oscar y bueno y hablando de consejos la el escenario histórico planteó que hace en el 2008 se aprobara una ley que le dio a la UNED una frecuencia de radio y una de televisión usted bien sabe como como cofundador de la UNED y también del CINART que originalmente esos dos proyectos fueron pensados juntos la UNED y el CINART juntos por lo menos en su tiempo histórico ¿verdad? este y la UNED tiene ahora la oportunidad de no sabemos si ya o dentro de un tiempo todo dependerá de la crisis pero tiene la oportunidad de fundar medios de comunicación universitarios y públicos si gran parte de los problemas que usted ha mencionado en el país devienen del modelo de comunicación que tenemos hegemónico ¿qué aporte podría dar un medio universitario como los medios de la UNED a la construcción del país de futuro y cómo visualizaría usted ese tipo de medios de comunicación muchísimo 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 me explico en efecto cuando fundamos la UNED estaba en el tapete el tema del canal 13 no el CINART todavía el CINART realmente es un paso que yo después de que salgo de la UNED pero sí la idea estaba en la mente de si el canal 13 debía ser la televisora que usara la UNED y yo en aquel momento como cofundador de la UNED y después vicevector administrativo de la UNED me opuse rotundamente a aquello y sigo si me trasladara en aquel momento igualmente opuesto porque la realidad me ha demostrado que yo tenía razón en el tanto el CINART se hubiera tragado la UNED o la UNED se hubiera tragado el CINART ahora son mundos aparte y muy importantes y trascendentes los dos aunque venido muy a menos el CINART pero por otras razones que no de aquí ahora ¿sabe que hoy sí la UNED tenga una estación de televisión y una estación de radio? yo le digo que sí ¿por qué el cambio de criterio? primero porque ya a la diferencia de aquella época en primer lugar la UNED ya tiene adquirido a través de todas estas décadas una enorme cantidad de equipos adecuados para la producción de televisión sin ningún problema más que sobrado para eso y usted lo sabe que es así por otro lado en aquel momento por la tecnología para podernos ver en todo el país era necesario por ejemplo que el canal 13 tuviera su repetidora en el canal 8 allá en el cerro de la muerte o el canal 10 en el cerro Buenavista y un aparataje de sub transmisores muy costoso tremendamente costoso y hoy día con la nueva tecnología digital como una torresista y un equipo está el problema solucionado de cobertura pero a su vez el costo de ese equipo es muchísimo más barato que el que había el que costaba en aquella época entonces el nivel de costo se vino al juego para ponerlo en ese sentido por otro lado yo creo que la UNED no tiene que esperar en absoluto a que haya una ley o una disposición que obligue a darles una frecuencia ahí está la nueva distribución de frecuencias a través de sistemas digitales que como se sabe cada frecuencia antigua para llamarla de alguna manera en el sistema análogo en el sistema digital una frecuencia que vale a tres entonces si el TINAR tenía tres frecuencias quiere decir que tiene nueve hombre de perfectamente una o dos frecuencias de esas demás que hoy tiene el TINAR pueden ser asignadas a la UNED lo que pasa que es que el director y el rector de la UNED pues tienen que sentarse a hablar con sapiencia y con el deseo de hacer las cosas para poder realizar lo mismo que hace en la radio exactamente lo mismo ahora y eso es urgente es urgente ¿por qué? porque en un país donde usted ve entonces la la situación de los medios de comunicación para hacerle llegar un mensaje positivo constructivo inteligente a la gente es tan pequeño que es urgente ampliar ese espacio mire cuando yo volví al TINAR allá en el 2002 después de en el 98 perdón después de 20 años después de haberlo fundado yo volví como segunda vez como director general hicimos un documento que fue el que fundamentó todo nuestro trabajo que se llamaba un TINAR diferente y yo ligaba ese TINAR diferente con el primer TINAR que yo fundé con el decreto diciendo un TINAR diferente ¿por qué? porque necesitamos hacer una sociedad inteligente que fue lo que propusimos en el 68 hoy día es urgente que la sociedad costalicense convertirla en una sociedad inteligente que es una sociedad inteligente que esté enterada que sea capaz de pensar que sea capaz de ver diferencias ¿dónde hay un programa de opinión? hoy veía Televisión Española por ejemplo y estaba la directora de Televisión Española nada menos que en el Congreso dando su informe y en todas las cosas dijo en la nueva programación de Televisión Española vamos a tener dos programas de opinión uno a la mañana y otro a la tarde ¿cuántos programas de opinión hay en Canal 7? ¿cuántos hay en Canal 6? ¿cuántos hay en el Canal 8? ¿cuántos hay en las televisoras privadas? ¡ninguno! y los que son puestos son para intelectuales para llevar a los conejillos pagados que sacan de las universidades historiadores también y sociólogos y economistas que hablan de lo mismo porque están pagados por los mismos entonces es necesario abrir espacios de libertad de libertad porque si no vamos a seguir con un país con la con la rienda puesta y sinceramente ninguna de las medidas que se están planteando son con cara al futuro yo creo que el gran problema es que cuando ustedes hablen oye oye a la gente hablar digo diputados digo presidente del Banco Central digo ministro de Hacienda digo planificación digo todos es lo mismo que hay que reducir que no se puede gastar y resulta que cuando yo me pongo a leer la señora Merkel de Alemania dice señores hay que gastar cuando veo al señor de Inglaterra y dice señores hay que gastar cuando veo al señor de Francia y dice señores hay que gastar y aquí dicen que hay que economizar y de no manera la directora del Fondo Monetario Internacional actual les dijo hace 15 días señores no se preocupen en este momento en lograr hay que gastar eso sí guarden las facturas así con esas palabras entonces cuando yo veo que aquí se hace todo lo contrario de lo que sus ejemplos hacen afuera yo me digo porque aquí tenemos que seguir como el avestruz con la cabeza metidos en la arena ¿será que cuando el avestruz mete la cabeza en la arena en la arena lo que queda exigiendo para arriba es una parte que yo les gusta no sé y don Oscar más o menos digamos lo que uno esgrime es un un rol de colocación de opinión pública o sea de de ser no colocación sino de discusión pública de apertura a la discusión pública y una de las grandes ventajas que tiene la UNED es su presencia regional ¿cómo ve usted el rol de las regiones en la discusión política nacional? vea la democracia una de las cosas fundamentales que tiene que cambiar es el concepto de participación la gente tiene que entender que en una democracia lo último lo menos importante si quiere usted es ir a votar cada cuatro años porque si usted cada cuatro años va a ir a votar por lo mismo pues no haga que hablar la democracia es otra cosa la democracia es pensar la democracia es abrir las mentes hacer inteligencia que la gente sea capaz de discernir entonces si vale la que tenga ir a una elección donde me ofrezcan diferentes posibilidades y en ese sentido la UNED cada centro debe convertirse en un instrumento de divulgación ideológica oiga lo que digo la palabra y la hago subrayada difusión ideológica ojo que no estoy diciendo difusión de una determinada ideología de una determinada manera de explicar no debe ser un verdadero emporio de idea donde igual vaya el que piensa A como el que piensa Z el que piensa M como el que piensa O igual puede ir el ateo más ateo que el católico más católico el que quiera sin límites a exponer no una idea para adoctrinar sino para que la gente piense mire yo sé que una cantidad de personas que pueden estar escuchando esto están diametralmente opuestas a lo que yo soy viviendo y sabe que que dicha cuando alguien me dice yo no estoy de acuerdo con usted es que me molesta al contrario me alegra ¿por qué? porque yo no estoy aquí para sembrarle ninguna idea a la fuerza a nadie lo único que deseo es que esto funcione y en el momento que alguien me dice no estoy de acuerdo con usted digo ¿qué dicha? está pensando y al pensar está creando y al crear está haciéndose grande está haciéndose ser humano dice a mí me alegra muy chiquísimo cuando él no estoy de acuerdo con usted perfecto ¿de qué por qué? ah es que no estoy de acuerdo sí pero yo no ¿por qué? ah yo qué sé no estoy de acuerdo ah no entonces ve esa sí no se va ahora mire yo no sé yo no estoy de acuerdo con usted porque le dan que quiero perfecto yo puedo discutir sino más lindo que hay en la vida es discutir lo que pasa que la gente quiere discutir es pelear miren mis mejores amigos que yo logré en la asamblea legislativa eran más bien de partidos con paz ¿de acuerdo? ¿cuántas veces convertí yo con Jorge Luis Villanueva con don Arnoldo correcto con don Guillermo Malabasi personas que tenían pensamientos entre ellos diametralmente opuestos y conmigo también es un favor tremendamente creativo especial la opinión de la opinión no y de esa discusión lo vemos en la historia ¿verdad? como por ejemplo en Sudáfrica la nación del arco iris salió de un fin de semana de pesca entre Nelson Mandela y de Klerk que era el líder de los africaners ¿verdad? y es de esa discusión que surge la Sudáfrica de hoy de la discusión surge en las grandes ideas precisamente es parte de lo que yo extraño en este país vea el otro día don Miguel Sobrado que mandó ese artículo a la a la nación le contestaron que no se lo publicaban uno porque había información que no era cierta pero no dijeron ¿cuál? dos porque dice el director de la nación el señor González Armando González que lo que usted dice él lo siente insultante y entonces no le publicaron el artículo digo ¿por qué no se lo publicaron? y le dijeron mire don Miguel es que usted se equivoca en este dato y además siento que usted está insultándonos por esta y esta razón punto tan sencillo como eso y el que don Miguel ya tenía la posibilidad de decir no mire usted se equivoca porque esto es así o esto es así pero no simplemente pum como yo tengo el poder del periódico corto no se publica y se acabó eso es lo que no puede ser eso es lo que no puede ser don Oscar ya nos nos come el tiempo y es que se juntaron dos conversones usted y yo ¿verdad? pero le quería yo tal vez como consultar sobre una reflexión final como ciudadano que estamos ante esta esta realidad ¿verdad? que nos que nos que nos abarca todo que nos abarca o sea no hay no hay tema que no esté transversalmente tocado por esta por esta pandemia y por este cambio histórico ¿qué recomendación le hace usted a la persona normal común y corriente de a pie para enfrentar este escenario sin precedentes? ¿qué recomendación le puedo hacer? hay tantas circunstancias diferentes desde el ciudadano que está sin trabajo desde el que tiene un trabajo con medio sueldo desde el empresario que no tiene cómo enfrentar su empresa y desde el que tiene a los papeles de Panamá hasta el borde de billetes es toda la yo creo que el problema es que este no es el tema de lo que una persona pueda enfrentar individualmente que es un tema realmente de estado muy muy profundo y muy serio que el ciudadano se siente en parte perdido porque no le han dicho cuáles son las opciones ese es el gran problema pero si hay una cosa que es determinante el ciudadano tiene que saber que su vida va a cambiar tan radicalmente que nada posiblemente de lo que ha hecho hasta ahora que le gustaba hacer hasta profesionalmente va a ser un usted también tiene que ver como trabajador como obrero como profesional como profesor como como empresario que hacía y que dentro de esas nuevas circunstancias va a tener que inventarse reinventarse la palabra reinventarse es una palabra que está corriendo por el mundo en forma muy diversa y muy compleja porque hay una realidad no vamos a volver a ser iguales no en nada es que la gente cree que esto es un catarro que va a pasar como una vacuna o sea no ayer el mismo organismo mundial de la salud dijo este virus vino para quedarse aunque tengamos vacunas y nos van a estar saliendo otros es decir vamos a tener que aceptar que cosas que antes hacíamos normalmente ahora serán la gran excepción y muy de vez en cuando que lo que que nuestro trabajo va a hacer es que esté diferente vea le pongo un ejemplo muy coherido yo estoy terminando este libro ya yo hubiera llamado al señor del imprende le he dicho carletos cuánto me va a costar imprimir este libro que hice ayer escribió una editorial internacional para ver cuánto me cuesta poniendo en internet sí me pesa en el alma mi amigo yo sé que no me queda Dios hasta por razones económicas entonces así todo va cambiando van adaptándose el otro día vino el señor a hacerme el jardín en mi casa un señor que pasa una vez al mes allá a contar en mi casa y me dijo yo creo que yo voy a cambiar la manera de cortar el tracate ¿por qué? porque ya la máquina no me da para para cambiarla y está muy malita y voy a tener que reinventarme otra vez al machete y yo le dije como ya hágalo como pueda pero voy a tener que reinventarme al machete y sabe que no se pasa que muchos vamos a tener que reinventarnos al machete ¿sí? porque algunas cosas habrá que hacerlas a como las que hemos antes y ahora habíamos cambiado y en otras cosas tendríamos que ir para después entonces es un proceso de cambio tan complejo que no hay receta no hay receta yo creo que la única receta general que es válida es decir coja la mente no haga lo del presidente que no escuche escuche y al presidente que por favor por el bien de todos nosotros a través de los oídos escuche gracias esas pues son las las palabras de conclusión de don Oscar Aguilar Bulgarelli escuchar como lo dice la tradición budista tenemos dos oídos y una boca será porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos así que muchísimas gracias de verdad don Oscar con mucho gusto y al fin le dimos fin a esta agradable costó hacer la conversación les comentamos que don Oscar por alguna razón siempre que lo conectábamos el audio le fallaba así que el audio de don Oscar está entrando por teléfono y el video por zoom una cosa que nunca habíamos hecho otra reinvención más del COVID-19 exactamente precisamente funcionó así que volviendo a las viejas tecnologías y usando el teléfono para la voz de Oscar una lección más del coronavirus y de verdad un agradecimiento profundo a don Yorgos Castabavakis que es productor de esta actividad también a Pamela Jiménez Flores quien también es parte de la producción de esta actividad y por motivos personales no nos pudo acompañar hoy pero que le agradecemos profundamente su trabajo y esta ha sido una transmisión más de Onda Uned un gusto de verdad conversar con don Oscar Aguilar Bulgarelli y pues le invitamos a eso a reinventarse a pensar y a estar listo porque lo que se viene nadie sabe lo que se viene pero si usted está abierto a que cualquier cosa puede suceder probablemente estará en el mejor camino para enfrentar lo que sea que venga así que hasta luego chau muchísimas gracias por sintonizar Onda Uned y gracias don Oscar por estar con nosotros con mucho gusto en vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias de la red 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 Gracias por ver el video.